Oh, 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 oh Giga lo que es, Giga lo que es Sube las manos pa' arriba Contra el viento y sin parar Es la hora del partido Y yo te voy a gritar Sube las manos pa' arriba Que el gigante es pa' jugar Yo no quiero verte Tú no quiero verte Aunque caigas Siempre te animaré Tu escudo Te borraba con mi pie Sentimiento labrar Siempre luchando Fuerte en el campo Rendirse no es una pión Nombre grita la visión Sube las manos pa' arriba Contra el viento y sin parar Gutmann pone la base Y la gente va a cantar Sube las manos pa' arriba Que el gigante es pa' jugar Pa' jugar Pa' jugar Pa' jugar Pa' jugar Pa' jugar Sube las manos pa' arriba Que el gigante es pa' jugar Yo no quiero verte Tú no quiero verte Y la gente va a jugar Y la gente va a jugar Y la gente va a jugar